Algo ardiente que se toma el rojito que se toma el tapa roja, que le bajaron el instructor, era de 40 años, 29 grados, hoy es 29 grados, el tapa azul también es 29 grados, la diferencia es que el tapa azul no tiene azúcar adicionado y el tapa roja si, y hoy le doy las cifras, en Colombia nosotros vendemos 60 millones de botellas, de eso se venden aproximadamente 70% aguardiente, 30% ron, es decir, 42 millones de botellas de aguardiente y 18 millones de botellas de ron, dentro del aguardiente de esos 70% se vende tapa azul 85, tapa roja el 15, todavía se vende tapa roja en algunos municipios del departamento de Antioquia, donde el tradicional, allá la persona se toma el tapa roja, pero el tapa azul arrasó en todo Colombia, tapa verde, tapa verde, resulta que en Cundinamarca, néctar, saca un aguardiente 24 grados, más bajito, más suave, si no se estaban barriendo, nosotros ya sacamos, en Cundinamarca, un tapa verde, 24 grados, y en Medellín, aquí qué, acá no se piensa vender, no por ahora, porque nos canibalizaría los otros productos, vamos a irlo metiendo en otros departamentos con calma,